Muy buenas, soy el Border, estamos en Sankenland, nuevo día, estamos limpiando todo muy very de tranquis desde el capítulo anterior y quería ver lo de los chalecos tácticos, este chaleco, ¿me lo puedo hacer? 12 de tela y chaleco táctico roto o este que tengo fibra militar, ah pero no tengo los lingotes de acero, pero este me lo puedo hacer más 25 de armadura, chaleco de combate, a verlo, este me lo puedo hacer, chaleco de combate, chaleco táctico ¿táctico era? militar táctico, epa, este tengo 15 de esto, creo que este también puedo hacer, no sé en realidad esto que es aquí, no lo sabemos, el martillo, a ver, a ver, a ver que me olvide, que necesito ¿qué necesito, crack? Este simplemente necesito tela, ah, este no puedo porque los lingotes de acero los lingotes de acero, pero este necesito 12 de tela 12, perfecto, listo, chaleco, chaleco, así empezamos aquí, este chaleco, a propósito, no tengo ninguno, ¿no? no quiero hacerlo doble, no sé si el chaleco va arriba de la armadura ah, pero es más 9, ¿y el chaleco? más 25, no da igual, lo reemplazamos, a ver, entonces, chaleco, ¿y dónde va el chaleco? y, y, no, va donde la armadura, ¿no? sí, donde la armadura, pero tiene más 25 listo, perfecto, y este chaleco, ahí se queda ya, de momento, listo, bien esto por acá, tela por acá, chaleco militar, este es el que no puedo hacer tiri, tiri, listo, acá vamos a poner lingotes de hierro como está de maderita, maderita le falta, vamos a agregarle una buena cantidad ahí está, y vamos a poner algo a cocinar este buen hombre lo ponemos a cocinar ahí está, y acá ponemos ahí está, estas frutillas ya están estoy haciendo todo, estoy, estoy ocupándome de todo me, 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 me da el gen hogareño de golpe y me pongo me pongo a ordenar todo, acá deberíamos vamos a comer esto, así tengo todo a tope y debería, ¿dónde está mi cantinflora? creo que la dejé abajo, así que tomamos agua del grifo eh, eh, beber ahí está, y otro, ahí está, perfecto listo, tengo todo, está todo, está todo perfecto vamos, último, último viaje que eso lo comenzamos en el capítulo anterior la mochila, no, la mochila todavía no me falta ¿a dónde vas, crack? ¿a dónde se iba? aquí hay una maderola listo, vamos para arriba aquí esto se queda aquí y la maderola se queda por aquí listo 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 no, ¿me en serio? bueno, estábamos muy tranquilos estábamos muy tranquilos muy tranquilos no muy tranquilos podríamos cambiar aquí, ¿no? fuera opa 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 eh, la armadura ¿me la rompen? no la puedo creer fuera no no no, y se cayó vi que algo se cayó vi que algo se cayó esto es nuevo esto es nuevo eh, en la cama en la cama, en la cama no, hay mis cosas no 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 no, es que ahora no puedo agarrar todas mis balas jajajajaja genial no puedo agarrar todas mis balas, ¿verdad? eh a ver, vamos a empezar un poco corre a ver, aquí no había dejado balas o algo bien no, todas no, todas no, todas todas vamos a hacer vamos a hacer, vamos a hacer así y hacemos así exacto a ver, híjole ahí a ver, esto híjole no, no, muy muy mal ahí no lo pasé todavía no, no lo pasé todavía no, te la puedo creer no estoy complicado estoy complicado, eh demasiado tranquilo estuve eso es el problema eh desde aquí desde aquí caraca no me vio, me vio, me vio me vio, me vio me vio, me vio ahí no no te la puedo creer ahí no te la puedo creer, eh no no no, esto, esto va a ser imposito y aparte se me cayeron todas las me tengo que a ver, espero que me rodeen espero que me rodeen no espero que me rodeen no, es que no, es que no tengo vida no tengo me voy a, me voy a tirar por este lado y ir a comer tírate tírate por este lado crack ahí está, bien come eh ahí está y lo que podemos hacer es vamos a atraerlos ahí está, ahí está retrocede, retrocede ahí está ahí está ahí está está bien lo que estoy haciendo no 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 y encima me mata este loco eeeeh wow wow creo que es el peor raideo desde 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 siempre es el peor raideo no las mesas ahí está fuera este loco vamos por partes carbón encima en serio agarro carbón a ver ahí está eso me gustó ahí está tengo que encontrar eeeeh unos binoculares construye que no te rompan las casas no, 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 corre corre corre, corre corre, corre, corre corre rodeamos por aquí no puedo cuidado cuidado, cuidado, cuidado ahí está en serio no tengo flechas estás de broma tengo que ir a buscar vamos a buscar las flechas corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre No Wow No, rompieron mi cama No Rompieron mi cama Esto no No me lo esperaba Esto no No sé cómo solucionarlo Corre Está cansado, corre Tiene muy poca resistencia este loco Corre Corre crack Inténtalo, inténtalo, tú puedes No, no, no No Agarro madera Agarro madera y empiezo a construir Lo que sea, lo que sea Agarro madera No tengo el hacha, eh, perdí el hacha En medio de la pelea Empiezo a construir lo que sea No No me esperaba este ataque, eh Para que se entretengan Claro Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo A ver, entremos por acá Uy, jole Si puedo entrar por aquí No 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 ¿Cuál es el cofre? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay! Es ahí, eh Ojo que tengo mis malas acá, eh ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Saltan, salan, sal! Ahí tengo unas flechas Listo, las tengo Las tengo Las tengo a salvo ¡No! Bueno, las tengo conmigo Las flechas No tengo madera Lo Lo que se rompe Quiero creer que cae al piso Quiero creer que lo que se rompe Se cae al piso No, si iba a matar con un tiburón Me voy a poner a llorar Esto creo que se puede comer Sí, 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 sí Esto se puede comer Esto se puede comer Sí Sí Bien Bien, bien, bien Por lo menos A ver Eh... Wow Wow A ver, crack Hay uno que me dispara siempre Por este lado Es ese Ese miserable Este miserable Ahí está No No Cuidado Híjole, loco ¿En serio? ¿Y no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Eh! Corre, corre, corre Espera, espera Oh, frutillas Corre, 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 corre Loco A ver Eh... A ver Eh... Agáchate Ay, que me caigo Ahí Ese murió Creo Este loco Lo maté Creo que quedan dos o uno ¿Ese está muerto o qué? ¿Me está esquivando las balas? ¡Muerto! ¡Muerto! Aquel queda ¡Muerto! Creo... No me digas que los maté Este está vivo Este estaba vivo Rápido, rápido Mi... Mi metralleta Eh... ¿En serio? ¿Dónde está mi metralleta? No sé dónde está Eh... A ver Este está con vida Están muertos Están todos muertos Están todos muertos Listo Eh... Rápido Eh... Un cofre Madera Acá Acá Hacemos un par de cofres Acá Como sea Eh... No me acuerdo Dónde están los cofres Eh... ¿Dónde acuerdo? Acá está Aquí Vamos a hacer así Eh... No, no, no Coloca Coloca el cofre Crack Esto Cofre Ahí 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 Listo Eh... Guarda lo que sea Rápido Tengo unos binoculares Eh... Rápido Porque no sé si esto desaparece O qué Ahí Oh Oh, oh, oh Eh... No, todo no me va a dejar agarrarlo Ta, 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 ta Sí, sí Entraba todo Qué crack Y esto aquí Bien Uff Eh... Definitivamente Mis... Las mesas Las mesas Se rompieron con todo Lo... No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Aquí Esto aquí Eh... Agarramos todo Ahí está Eh... Ahí Ta, 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 ta ¿Cómo estamos de este? Voy a comer una de esta Ahí está esto Ahí Tengo comida en algún lado No, la comida debe estar Quien sabe dónde Puedo comer lombrices Si no Ahí Ha quedado Acá Eh... Para comer Comer, 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 comer Comer algo cocinado Este, mira Ahí está Vendas No necesito Esto, loco Ahí No, no, no Yo tenía todo tan ordenado Tan bonito Ta, 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 ta Tú 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 Eh... Aquí Y creo que se me cayeron cosas al agua, eh Así que Aquí Tú estás vacío Dale Ahí Eh... Ahí Lo que sea Debería ir a chequear a estos locos Esta ropa Tengo que hacer más cofres La cantidad de ropa que tengo La cantidad de ropa que tengo Debería haber un botón mover todo al inventario o algo así, ¿no? Eh... ¿Dónde está la madera, crack? Acá Y hacete unos cofres por este lado Eh... Algo como que... Así Así Listo Eh... A ver Vamos a buscar Espero que no tenga nadie Que nadie esté con vida Y que me den buenas cosas Sobre todo balas Lo que sí Lo que sí No encontré Mis balas, eh Mi... Mis cosas importantes Eh... Acá hay otro loco Esto Pasa que, claro, ya están desapareciendo Acá queda otro ¿Qué crack? ¿Está bien Mordovsky o qué? Estás haciendo la plancha Estás haciendo la plancha No tengo... Acá, estas son mis cosas Esta Estas eran mis cosas buenas Uf, loco Que encima me da frío Una maderita Otra maderita Eh... En serio Y me caigo Eh... Agregar comida No tengo comida para agregar ¿Dónde está comida? Bueno, tenía comida para comer Eh... Yo voy a prender el fuego Más que nada A ver, crack ¿Dónde está la comida? Tiene un montón de comida Bueno, vamos a dejar esto acá Esto ahí ¿Dónde está la comida? Tenía un montón de peces No sé qué Acá Ahí está De la comida Este Esto Ahí Y a ver qué más Ya está Acá no me... No queda nada ¡Qué chafa, loco! Eh... Listo Y desapareció Maté a algunos yo por acá Me acuerdo Ya desaparecieron No deberían desaparecer tan... No deberían desaparecer en general O sea, una vez que los looteás Deberían desaparecer Bueno, bien Linda experiencia, eh Eh... Lo pasé genial Esto aquí Y a ver ahora Eh... Y... No tengo nada más No tengo nada más Lo que vamos a hacer Eh... Mira, todo destruido Mi... Mi... ¿Qué mesa quedó acá? La mesa de las armas Es la que quedó Vamos a... No, cuál era Este Podemos... Uf, qué suerte que este no lo rompieron Vamos a poner... Vamos a ver Un poco de suelo Tengo que hacer mi cama También Vamos a hacer mi cama Y a dormir No, vamos a poner un suelo Acá Y pongo mi cama aquí Vamos a poner mi cama Totela Ahí está A ver si vienen y me matan Eh... Ahí vamos a poner la cama ¿Te parece? Sí, me encanta No es hora de dormir Lo que tú digas Lo que tú digas Eh... Piso 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 Ah, no Es base ahí No es piso Eh... Pa, 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 pa Ahí Bien Podríamos poner estos 3D piso De nuevo Y cerrar Simplemente hago un cuadrado Y cierro Como para que haya paredes Eh... Pa, 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 pa Ventanuco Esto Ahí Cerrar Ahí Ahí Eh... Ahí Eh... Tu, 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 tu Puerta Ahí Y ahí Tu, 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 tu Ventana Ahí está Ok, bueno Por lo menos me siento a resguardo ¿Dónde dejé mi cama? Mi cama quedó afuera Y... Bien Genial Bueno, eso está hecho un desastre ahora Claro, es que Lo que pasa es que justo me dispararon Eh... Morí y cayó toda mi munición Donde estaban ellos Eh... Y que sin flechas incluso quede, ¿no? En un momento no sé cómo recuperé un par de flechas En un momento Y el casco y tal Yo vi que apareció el símbolo acá Como que estaban en rojo Eh... Eh... ¿Cómo? Ah, está destruido Tienen como... Tienen barras de vida Y creo que está todo destruido Esta ropa creo que no... Claro, esta ropa ya no sirve Esta ropa no sirve ya Esto está en cero El chaleco que hicimos nuevo Volvemos a tener el chafa Esta ropa Esta ropa Ahí No, no se ve bien Esta Ahí medio No, no se ve bien Esta Esta está a tope Ahí Eso está bien Este casco tampoco Y este casco Armadura más dos Me parece que este casco Ahí está Ese casco me queda súper bien Y... Genial Listo, ahí estoy Ahora sí No te la puedo creer No te la puedo creer Eh... Ok Creo que vamos a dejar el capítulo por acá Para que organicen mis ideas Vamos a dormir Ahora sí Porque mañana será otro día No te la puedo creer 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 ¡Gracias!